Cuando una mujer está embarazada, todo lo que esta madre come, el niño se alimenta a través del cordón umbilical. Todo lo que esta mujer puede dirigir es un alimento para fortalecer al bebé. El cordón umbilical es el canal al cual el alimento puede ir para alimentar al niño. Pero llega un momento donde la madre da a luz y cuando ella da a luz el bebé, ya el bebé no necesita el cordón umbilical para alimentarse, porque se alimenta de una manera directa. El Espíritu de Dios hablaba mi vida. Me decía mi siervo, ¿sabe por qué? Hay tantos ministerios pamados, tantos ministerios futradas, tanta gente con llamados poderosos, llamados gloriosos, que yo mismo llamé. Pero están detenidos porque se han conectado en el suelo, tienen su cordón umbilical en la tierra, por eso no crecen, por eso no avanzan. Yo vengo a darte una palabra poderosa de parte de Dios, vine a decirte que te conecte en el cielo, desconectate de la tierra y conéctate en el cielo. Que el cordón umbilical no esté en los hombres, no esté en el presidente, no esté en el concilio, ni tampoco en el movimiento. Que tu cordón umbilical, que tu conexión esté totalmente en el cielo. Por eso el salmista, en un momento muy difícil, él no estaba en Punta Cana de Rizol, cuando él desató esta palabra, en el Salmo 121. Él dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él está en un momento de persecución, él está en un momento muy difícil. Él porta algo en su vientre, porque fue ungido para ser rey. Pero había tanta batalla y tantas dificultades, que él dice, ¿de dónde vendrá mi auxilio? El Espíritu de Dios le arroja luz, él dice, mi auxilio, mi socorro, no vienen de los hombres, mi socorro, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque el salmista estaba conectado en el cielo. Cuando tú estás conectado en el cielo, nada te esturba, nada te mueve, nada te hace retroceder, ni volver atrás. El problema es que hay demasiados ministerios, que están conectados en los hombres, tienen su confianza en los hombres. Y cuando el hombre le falla, están frustrados, dicen, no vuelvo a avanzar, porque hay muchos que dependen del otro. Hay muchas personas que tienen ministerios poderosos, pero están dependiendo de otros. Yo vine a decirte, no es necesario que otros maques para tú comer, levántate en Dios, desconectate de la tierra y conéctate en el cielo, para que pueda ver la misma gloria del Dios del cielo. Vamos, es tiempo ya, 2017, no dependa del hermano, no dependa de lo que diga el hombre, porque el hombre te dice, estoy contigo hoy, pero mañana dice, ya no estoy contigo. El hombre es como el clima de Santo Domingo, hoy hace frío, pero mañana no estamos muriendo de una calor. Así que desconectate de la tierra y conéctate en el cielo. Recuerda, seguimos caminando con Dios, CCD.